Novena a la Virgen de Fátima Día sexto María, refugio de los pecadores Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, Por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, Me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, Apartarme de las ocasiones de pecado, Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco mi vida, obras, trabajos, sufrimientos y sacrificios, En reparación de mis pecados. Confío en que por tu bondad y misericordia infinita, Me los perdonarás y me harás la gracia para no volverte a ofender Y perseverar en tu santo servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Ofrecimiento Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Os adoro profundamente, Y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, Presente en todos los sagrarios del mundo, En reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón, Y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, Os pido la conversión de los pobres pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, Perdona nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las ánimas, Especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Oración preparatoria Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario, Y Madre de Misericordia, Que te dignaste manifestar en Fátima, La ternura de vuestro inmaculado corazón, Trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos a las bondades de vuestro amatísimo corazón, Venimos a vuestras plantas para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y las que os pedimos en esta novena, si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas. Amén. Dios te salve reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración de este día Oh Santísima Virgen María, refugio de los pecadores, que enseñaste a los pastorcitos de Fátima a rogar incesantemente al Señor para que esos desgraciados no caigan en las penas eternas del infierno, y que manifestaste a uno de los tres que los pecados de la carne son los que más almas arrastran a aquellas terribles llamas. Infundid en nuestras almas un gran horror al pecado y el temor santo de la justicia divina, y al mismo tiempo despertar en ellas la compasión por la suerte de los pobres pecadores, y un santo celo para trabajar con nuestras oraciones, ejemplos y palabras por su conversión. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a Ti, en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Oración final Oh Dios, cuyo unigénito, con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna, os suplicámonos con sedas que, meditando los misterios del Santísimo Rosario, de la bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan, y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.